Música Estamos tomados y nos vimos la llora Como en el sur de la fiesta, en el sur de la luna, ¡eh! Música 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 Me conté que me dijiste que quería regresar Me conté que me dijiste que quería regresar Música Son detalles mirando En el fin de la fiesta, Mr. Fewer's now Música 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 Recordé que me dististe y querías de verdad. Yo siempre he adentrado el antiguo rito. Mi amor es, el 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 amor es. ¡Gracias! 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 ¡Papo! ¡Cantando aquí en el ritmo de la noche con toda la banda en vivo! ¿Cómo anda maestro? ¡Muy bien préquitadosümü! ¿Cómo le va? ¿Quién es? ¿Quién ese equipo? Me faltó presentar un músico. ¿Quién es el... El músico invitado, eh, venga, vamos a saludar al músico invitado que ha traído Papo, presentes los maestros. Hubert Samplein, con ustedes de Estados Unidos. Señores, el vitalista Juan y Wolf, está de visita con nosotros, lo hemos invitado porque es una verdadera leyenda. Hubert, what do you want to say to the Argentinian audience? I love you. Ah, ha, dice que no quiere uno. And you will come back here. Dice que muchas gracias a todos. Bueno, maestro, bien lo de la cancha de San Lorenzo también. Papo es hincha de San Lorenzo, no sé si sabían ustedes. Único músico argentino, hincha de San Lorenzo. Ya tenemos cancha, ya está, eh. Bueno, después de los codos, con 4.000 personas más las llenamos. Pero ya no nos cargan más por el supermercado, así que tranquilo, eh. Bueno, vamos, aquí canta Papo en vivo. Sí, llegan mi vieja, su éxito aquí al ritmo de la noche, vamos, bailamos todos, vamos. Todas las marianas, por el café de minas de San Lorenzo. ¡Vamos, bailamos todos, vamos, bailamos todos, vamos! ¡Vamos, bailamos todos, vamos, bailamos todos, vamos! ¡Vamos, bailamos todos, vamos! ¡Vamos, bailamos todos, vamos! Nunca he grabado mis pensaciones, que la cabecera quiso llenar Reclamar lo que me corresponde, que es el monstruo que lo quiere matar No, 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 no No, 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 no ¡Papo! ¡Cantando en vivo! ¡Aquí en Ritmo de la Noche! Gracias, maestro. Gracias, amigos. ¡Papo! ¡Cantando en vivo aquí! En nuestro programa, como suena esta banda que viola. Por Dios, la de Papo. ¡Vamos! ¡Rápido a la pausa! En el próximo bloque, lo que usted también quiere ver. ¡La Revancha! ¡Jugate conmigo! ¡Con Nano! ¡Luciano! ¡Con el Chino! ¡Con todos! ¡Contra la Brigada Cola! ¡Qué partido, por Dios! ¡Con Franchela! ¡Con él y con Hernán! ¡Partidazo! ¡En el próximo bloque! ¡Ya volvemos!